Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Y claro, además del tema del paro de colectivos, tenemos la política, ¿no? Aquellos precandidatos, ya conocemos los binomios, las fórmulas preelectorales, para presidente, y para eso estamos en comunicación con Martín Bazán, de CB Consultora, esta consultora de opinión pública, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Martín? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Romina, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, Martín, un placer tenerte aquí en Hora 15 por Ecomedios. Y empezar, bueno, un poquito preguntándote, bueno, ¿qué tipo de encuesta es? ¿Cómo son, digamos, cómo se hizo? ¿Dónde se hizo? Así para hacer un poquito la apertura del panorama de esta encuesta. Bien, sí, fue un estudio realizado una vez que se conocieron los nombres de los candidatos. Bueno, nosotros ya veníamos midiendo de antes, pero dentro del terreno de lo hipotético, digamos, porque no conocíamos bien cuáles iban a ser los candidatos, precandidatos a presidentes y a vicepresidentes. Una vez que ya se presentaron las listas, salimos al campo. Es una encuesta a nivel nacional de 2.900 casos, hecha en, bueno, repartida proporcionalmente por cada provincia, pero tomamos como referencia las regiones, provincia de Buenos Aires, ciudad autónoma, centro, NEA, NOA y Patagonia, ¿no? Entre el 25 y el 27 de junio. Fue un trabajo rehecho. Apenas salieron los nombres, salimos al campo y analizamos un poco cómo venía ese panorama y a quién votaría cada uno de los encuestados, ¿no? Bien, o sea, han tomado un universo aproximado entonces de 2.900 personas. Ahora, ¿cuál es la proyección a futuro? Digo, ¿qué pasa con el binomio de Unión por la Patria y qué pasa con el binomio Juntos por el Cambio, que allí a su vez se subdivide, ¿no? Entre Bullrich por un lado y Larreta por el otro. ¿Cómo dieron los números allí? Bien, lo podemos analizar por fuerzas, digamos, por fuerzas. La fuerza más votada en esta encuesta sería, Juntos por el Cambio, 33.8 de intención de votos. Para ello, 29.1 para Unión por la Patria. La tercera fuerza sería la fuerza de Javier Milei, Libertad Avanza, con 17.2. Y cuarto lugar para Hacemos por Nuestra Patria, que sería la fuerza de Juan Esquiareti y Florencio Randazzo, 3.3. Si analizamos dentro de cada fuerza, dentro de Juntos por el Cambio, el candidato más votado fue Patricia Bullrich, con 17.3, y en segundo lugar quedó Horacio Rodríguez Larreta, con 16.5. Una interna muy pareja, la de Juntos por el Cambio, nos da una diferencia menor a un punto, lo cual es un empate técnico, ya que con nuestra ficha técnica es un poco más alto que la diferencia que nos da entre un candidato y otro, por lo cual estamos hablando de una interna, quizá la más importante que se va a dar en este paso, que se va a definir totalmente en campaña, porque nos da dos candidatos muy fuertes y muy parejos. Y Martín, digo, en esta sumatoria superaría con la suma, en este caso, a la fórmula de Sergio Massa, ¿verdad? Y a Agustín Rossi. Lo superaría en 4.7 puntos, una interna, la de Unión por la Patria, que Sergio Massa superaría de gran manera a Juan Grabois, Sergio Massa el candidato, individualmente más votado, 24.1 para él, Juan Grabois 5 puntos, lo cual le da un 29.1 a Unión por la Patria, un Unión por la Patria que si bien los números son un poco bajos y va a tener que hacer un trabajo bastante importante para revertir esta situación, bueno, logra tener hoy al candidato más votado individualmente, que sería Sergio Massa, que creo que después de estos, de que se dieron a conocer las listas y que Sergio Massa fue el candidato de la unidad, ha logrado consolidar una imagen positiva y ha logrado absorber muchos de los votos del kirchnerismo, que quizá antes, en mediciones anteriores que nosotros teníamos, bueno, esto no era así, y el kirchnerismo se retraía un poco, a votar a Massa, una vez que se conoció como el candidato de la unidad, ha logrado absorber votos que podrían llegar a haber tenido Guado de Pedro, Juan Manzur o algún otro candidato, y se ha consolidado como hoy, como el candidato individualmente más votado, no le alcanzaría como fuerza, pero bueno, es un buen título y puede consolidarse desde ese lado. Seguro. Martín, ¿qué pasa con Javier Milei? Porque en algún punto, Javier Milei al principio, estamos hablando ya de unos meses atrás, había hecho como un vuelco, lo veíamos como, no te digo primero en las encuestas, pero estaba en una posición predominante, de golpe empezó a bajar abruptamente, y algunas encuestas ahora lo dan como, digamos, como un porcentaje congelado, entre comillas digo la palabra, pero que no siguió subiendo, sino que al contrario, va hacia la baja. ¿Ustedes lo tienen medido así también, Martín? Ha bajado, nosotros en esta encuesta, que estamos analizando ahora, lo tenemos en 17.2, para tener una referencia, nosotros lo hemos llegado a tener casi en 23, 24 puntos a Javier Milei, lo cual significa una baja importante, entiendo ahora, analizándolo desde el punto de más análisis político, y no tan cuantitativo, que esa baja puede significar a una desaparición, quizá que ha tenido Javier Milei de los medios de comunicación, entiendo también que cuidándose, cuidando esa figura de precandidato presidente, lo cual ha hecho que Javier Milei se imponga, o se posicione como una figura política, a través de eso, a través de sus declaraciones, a través de la aparición en los medios de comunicación, bueno, ha decidido tomar otra estrategia en el último tiempo, que ha sido no participar tanto en entrevistas, o dejar tantos títulos, pero bueno, ahora en una campaña electoral va a tener que volver a salir, lo cual es también para él un arma de doble filo importante, me parece, porque ha tenido declaraciones que potencian su imagen, pero otras que hacen que su imagen caiga bastante. Claro, y digo, también a lo mejor los escándalos, últimamente lo que hemos visto, no solo por televisión, sino a través de Twitter, que es una herramienta muy utilizada por este candidato, lo pueden llegar a desgastar también, imagino. Claro, y las nuevas apariciones, no venía apareciendo, y una vez que tuvo que aparecer, fue por este problema que sucedió en el último tiempo, también lo lleva a entrar a un terreno de desgaste, yo creo que Javier Milay se ve fortalecido, en cuando exacerba ese discurso de, bueno, posicionarse como un candidato, por fuera de los partidos tradicionales, o de las estructuras tradicionales de la política, bueno, eso lo lleva a captar un grupo de votantes, de todos los partidos políticos, que están un poco cansados de la política tradicional, y después, bueno, cuando caen algunos otros comentarios, hace que su imagen caiga de manera importante. Claro, Martín, y te pido, quiero hacerte esta pregunta, pero tiene que ver con el voto en blanco, ¿no? Esta tendencia un poco, del voto en blanco por un lado, o de no ir directamente a votar por el otro. Si te pido brevedad en la respuesta, ¿pero lo tienen ustedes medido esto? ¿Qué está pasando? Nosotros no tenemos que haya de manera significativa, tenemos un nivel de indeciso de 6.5, y de nuevo, un voto en blanco del 5%, que son parámetros dentro de lo regular, que venimos viendo en todas las encuestas. Genial. Martín, te agradecemos muchísimo este análisis aquí en Hora 15. No, por favor, muchas gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego, y muy buen fin de semana. Hablábamos allí con Martín Bazán, subdirector de CB, que es esta consultora de Opinión Pública. Gracias.